Déjame contarte una historia Un joven que no tenía papá ni mamá Que sufría todos los días Que trabajaba por sus hermanas Llegaba a la casa herido De mil palabras, todo lo despreciaba Él no entendía en ese tiempo Decía Dios, ¿por qué me haces esto? El tiempo pasó y poquito por poquito Entendió que todo pasa por algo Pero que a la misma vez Dios es un Dios Que hace milagros y lo conoció Y de su mano Dios lo agarró Y desde ese tiempo lo cuidó Escuchó una voz que le dijo Hijo, no te preocupes que no estás solo Y él miró hacia arriba y dijo Gracias, papá Y lloró, y lloró Y como un bebé chiquito Así amaneció El joven tenía familia pero no lo querían Y aunque fue rechazado y la misma familia le tiraban zapatazos Él siempre a llevarle a la voz Nunca se cansó En un culto se hincó El Espíritu Santo retomó posición En su cuerpo Empezó a hablar y gritó Chanai Cuida a mi familia Y todos aquellos A quien no les caigo bien Cámbialos Transformalos Hazle mirar lo que no han mirado Aunque no están ciegos Solo porque tienen buena vista No quiere decir que miran Están ciegos Ayúdame Ayúdame Dios Socórreme Y lloró, y lloró Y como un bebé chiquito Así amaneció Y lloró, y lloró Y como un bebé chiquito Así amaneció Después el joven miró el milagro El clamor que tenía en el corazón pegado La familia vino a visitarlo Y le pidieron perdón Él los abrazó Y les dijo Les perdono Pero les pido Que busquen a Jesucristo Por él es que están aquí Aunque hablaron mal Y me negaron Nunca les paré de querer Los días pasaron Y la familia ahora están junto A él y sus hermanas Alabando a Jehová Y miró Que los que lo trataban mal De un día para otro Le empezaron a hablar Y a él y sus hermanas Y a él y sus hermanas Gracias por ver el video.